¿Qué tal? Buenos días. Mire, estaba en reunión con otro fiscal porque estamos en un debate. ¿Me explico? Otra, que usted no está en condiciones de poner ningún tipo de condiciones. Lo que demanda este Ministerio Público Fiscal por daño psíquico y psicológico causado a la moral de la menor es un monto de 220.000 pesos. Esto se pide que se adecue con el 50% para dar inicio al sistema de mediación. No hablé con usted. Yo tengo que hablar con usted y dejar todo asentado porque esto no es algo que se hace en el aire. ¿Me explico? Así que sea más serio. Sé que es un tipo grande ya. Por lo tanto, no me venga a mí a decir o a correr o a decir que usted va, procurador. Hagan lo que tengan que hacer. Bienvenidos. El Noti de la tarde comienza aquí. Nos quedamos hasta las 7 con todas historias de alto impacto. Y tenemos esta primera, que fue el anticipo del comienzo de hoy. Los simuladores de la sextorsión. Atención con esto, atención con esto. Y siempre digo, estemos atentos porque lo que muchas veces vemos, lamentablemente, puede transformarnos a cualquiera de nosotros también en protagonista. El Dream Team para presentar todos los temas. Y arranca Martín Candalaf con este anticipo de la sextorsión. Hola Martín, bienvenido. ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes. Es realmente una pandemia el tema de las extorsiones. Cada vez hay más y cada vez más variadas y cada vez los delincuentes se encuentran distintas formas de sacarle plata a personas inocentes. En este caso estamos hablando de sextorsión. ¿Te acordás que yo te había contado y te había mostrado otros casos donde un delincuente que por lo general está preso empieza a tener una conversación falsa con un hombre, después le dicen que habló con una menor de edad y le quieren sacar plata? Bueno, ahora te voy a contar otra modalidad. Similar a esta, pero con algunas modificaciones. Donde el hombre, la víctima, un hombre casado, Manuel en este caso, ni siquiera habló con esa persona. Le generaron un chat falso y con ese chat falso lo extorsionaron. Y como querían seguir extorsionándolo por más dinero del que ya había puesto, le mandaron a su lugar de trabajo los supuestos chats que en realidad eran falsos. Lo quisieron enchastrar en el trabajo para que el hombre siga poniendo más dinero. Bueno, en este momento los líderes de la banda están prófugos y los están buscando. En un ratito te cuento más detalles. Y además una situación que hoy pudo haber sido un drama mucho mayor. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos una ley de salud mental que en la Argentina no funciona. Y tuvimos un caso dramático en la calle donde una policía terminó internada y un hombre fuera de control, Liliana, le robó el arma reglamentaria y se produjo un escándalo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Exactamente, un oficial de policía que tiene 25 años, que estaba haciendo su ronda en bicicleta y que fue sorprendida. ¿Por quién? Por el loco del palo. Claro, ustedes me dirán, ¿pero de quién? Claro, es que es así el apodo que tiene este hombre. Porque es conocido, conocido por haber corrido a otras personas. En este caso fue en Palermo. Pero esto también ocurrió ya, y hay un antecedente con este hombre del palo, en Belgrano. Es un hombre que tiene problemas psiquiátricos, que se dedica a golpear a la gente que va por la calle. Pero claro, acá la situación fue más grave que la anterior. Porque este hombre no solo golpeó al personal de policía, a esta mujer de 25 años, sino también que le robó el arma, empezó a dispararle a ella, hubo una persecución, te diría, porque enseguida se da la voz de alerta, y le dispara casi 10 veces a los policías que quisieron detenerlo. Terminó detenido, pero hoy te vamos a contar quién es este hombre realmente, quién es el loco del palo, como se lo conoce, y cómo es. ¿No debía estar internado? Y el tema de salud mental, lógicamente, tampoco escapa a esta situación. Todo en esta tarde. Un tema muy importante, porque nueve ataques en dos años, y pareciera que no hay solución, o por lo menos la justicia no la puede encontrar. Y atención, porque hace unos meses a lo largo de este programa, ya instalados en este horario, veíamos en una comisaría una situación extrañísima. Una mujer que va a hacer una denuncia, embarazada, destratada, tirada en el piso, un verdadero escándalo que se produce entre ella y las autoridades de esa comisaría. Hoy volvemos, Javier, a hablar de la misma comisaría, con otra persona, no la señora embarazada, pero con otra situación, con otro escándalo realmente muy, muy alto, porque se habla ya de narcotráfico. ¿Es así? Bienvenido. Buenas tardes, Paulo. Sí, exactamente. Y tenemos que hablar de una connivencia. Es lo que se pregunta la justicia, es lo que interpreta a propósito de una investigación. Les cuento. Hace algunos meses, en el mes de febrero, se produce un crimen, y se determina que es un crimen por ajuste de cuenta entre un grupo narco. Bueno, a partir de allí, una investigación, y oh sorpresa al momento de investigar, es que detectaron que había una relación o un vínculo con efectivos de la policía bonaerense de la zona de General Rodríguez Moreno. Lo cierto es que la investigación, hoy les vamos a contar algunos detalles, hizo que allanaran no solamente la comisaría sexta de Francisco Álvarez, sino también la DDI de General Rodríguez. Como consecuencia, nueve policías detenidos. En instantes, le contamos la trama secreta de esta historia, que es un escándalo. No le perdemos pisada al caso Cosi Torto. Seguimos su trayecto, lo que fue su llegada a la Argentina, su detención en la provincia de Córdoba. Pero la gran pregunta que se hacen los damnificados es si van a poder cobrar, si van a poder recuperar el dinero. Mariano, oye ese con nosotros, porque cada día, lamentablemente, fueron apareciendo más damnificados. Bienvenido, doctor. Hola, voy a dejar, Paulo, plantear esta pregunta. ¿Cuándo va a pagar Cosi Torto? Prometió el 7 de marzo, prometió el 10 de marzo. Ahora promete a un grupo de ahorristas pagarles. Esto genera muchísima expectativa en aquellos damnificados que quizás no comenzaron con la etapa penal. Bueno, vamos a tratar en este programa esta historia. ¿Se trata de una manera para atenuar su pena? ¿Sí? Para atenuar su situación procesal. Cosi Torto va a ser indagado el lunes. Hoy ustedes acaban de tener novedades al respecto. ¿Pagará o no pagará? La cuestión es que, si no paga, realmente la situación va a ser complicadísima en la justicia, Paulo. La cuestión es que, si no paga, la cuestión es extorsión. Extorsión, esto vendría a ser sextorsión, algo que lamentablemente lo vemos muy seguido últimamente, con muchos casos denunciados y muchos tal vez que, desde lo que decimos siempre, la culpa, la vergüenza o el perfil bajo de mucha gente, quedan a un costado, pero algo bastante recurrente en los últimos tiempos. ¿Y qué inventiva que tienen algunos delincuentes? Nosotros veníamos diciendo que evidentemente tienen tiempo porque se dedican a esto, pero algunos tienen mucha inventiva y en este caso tienen mucha maldad además porque estos extorsionadores, estos simuladores, que son extorsionadores, que son delincuentes y quisieron sufrir mucho a una persona. ¿Estos no? Prófugos, no presos, peor todavía. Tenemos la otra categoría también, como los presos en Argentina, vieron que tienen todo celular y tienen posibilidad. Por eso yo te decía al principio en la venta, esto es similar a lo que yo te había contado de los presos que extorsionaban, pero en este caso estamos hablando de personas que están libres, prófugas las están buscando y que utilizan un método similar, pero mucho más cruel. ¿Y cómo es esta situación? Vamos a hablar de Manuel, un hombre que vive en la localidad de Trevely, ahí muy cerquita de Esquel, que un día se comunica con él una persona y le dice, señor, usted estuvo hablando con mi hija, le estuvo mandando fotos de su miembro a mi hija, fotos eróticas, fotos pornográficas suyas y mi hija es menor de edad y ahora yo lo voy a denunciar. Claro, el hombre, Manuel en este caso, le decía, pero yo no hablé con nadie, porque él no había hablado con nadie de verdad. Estábamos hablando de unos chats falsos, le envían las capturas del chat y era un chat falso. ¿Qué habían hecho los delincuentes? Habían sacado la fotito que Manuel tenía en el perfil, la habían utilizado para generar un chat falso y había toda una conversación entre un hombre y una chica que aparentemente, o según el cuento, era menor de edad. Supuestamente menor de edad. Supuestamente menor de edad. Algo bastante habitual cuando aparecen este tipo de extorsiones porque ya la palabra menor de edad implica un delito muy severo, muy serio. Exactamente. Y le empieza a decir que va a hacer la denuncia, que tiene una hija, que recibió esas imágenes de chat y empiezan a aparecer llamados de otra persona, de un hombre que dice ser fiscal del Ministerio Público de Chubut, que trabaja en Esquel. Al mismo hombre. El mismo hombre recibe un llamado donde le dicen usted habló con una menor. Y después lo llama un supuesto fiscal. Y el fiscal le dice que le va a hacer una denuncia a menos que ponga dinero. ¿Cuánto dinero le pedían? 50 mil pesos le pedían. ¿Y qué pasaba si él no ponía ese dinero? Iban a empezar a distribuir esas capturas que había tenido con la supuesta menor. Claro, el hombre decía, Manuel decía, pero no son mías. Pero claro, cuando vos veías las capturas de chat, que ahora las vamos a ver, eran muy reales. Está muy bien generado el chat. O sea que habría que tener cuidado hasta con la foto que tenemos en el perfil. Sí, por supuesto. Tanto es así que efectivamente este hombre, Manuel, que es empleado municipal, deposita 50 mil pesos. Le da 50 mil pesos a la hora. O sea, él accede aún sabiendo que no había hablado con nadie. Sí. No había posibilidad que lo acusen de nada. Claro, exactamente. Más allá de toda una trama porque te dice habrá un fiscal, pero bueno. Claro, pero le decían además que iban a distribuir los chats. Claro, el hombre casado, ¿cómo explica que el chat es falso? Hasta que explica toda esa situación, genera y forma parte del factor vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Le da los 50 mil pesos. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado. Manuel no quería saber más nada. Lo estaban volviendo loco. Lo llamaban permanentemente. Le decían que le iban a arruinar la vida, que le iban a arruinar la familia. Las supuestas fotos desnudos y todo eso. Que tenía fotos desnudos de él. Le da 50 mil pesos porque ya no quería saber más nada. Bien, ¿qué empieza a pasar? Los extorsionadores, haciéndose pasar siempre por fiscal, le dicen, bueno, ¿sabes qué? Ahora no son 50 mil. Ahora son 200 mil los que tiene que poner. No tenía plata, Manuel. Un empleado municipal no tenía para darle 200 mil pesos a los delincuentes. ¿Y por qué? O sea, más allá de la trama, porque es extorsionarte y pedirte más. Ahora 200 mil, ¿por qué? Por haber... Porque cuando pones los 50 mil, es como que estás avalando el supuesto delincuente. Ahí abrí la puerta. Vamos a presentar todo. Claro, claro. Tenemos todo el material. ¿Por qué? ¿Qué haces? Le dicen, dame 200 mil pesos. Y el hombre le dice, no tengo 200 mil pesos. No te puedo dar 200 mil pesos. Ah, ¿no? Bueno, entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Y acá viene la parte cruel y presten atención a este material que le vamos a mostrar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Atención. Lo vamos a mandar a tu trabajo. Lo vamos a mandar a la municipalidad. Y efectivamente, se comunicaron con la municipalidad. Frenámelo ahí. Mirá. Le manda este... Los delincuentes se comunican con un chat de la municipalidad de Trevelin, cerca de Esquel, y le dice, hola, necesito contactarme con este hombre. Y mandan la foto, una foto que Manuel tenía en sus redes sociales, le mandan la fotografía. Ah, esta es una foto de una red social. Claro, de una red social. Atención la trama como bien, ¿no? Me quiero... No, no, porque no saben lo que le pasó a Manuel. Le dice, me quiero comunicar con este hombre y se llama Tanto, Manuel Tanto. Soy el padre de Dayana, le dice él, que es una chica menor de edad con la que este hombre estuvo chateando. ¿Ves? Le dice, soy el padre de Dayana y este degenerado le mandó fotos íntimas a una menor de edad. No me atiende, me bloqueó, porque claro, le habían pedido los 200 pesos y ya los había bloqueado. Los 200 mil. Y no quiere dar la cara. Dicen los secuestradores a la municipalidad donde el hombre trabajaba. Imaginate ya la complicación. Y en un lugar chico, ¿no? La vergüenza y todo, ¿no? O ustedes le van a cobrar las cagadas, dice, dice que se mandó este tipo, dice el delincuente, tengo todas las capturas, si sos padre o madre, no lo encubras, le dice. Y le manda, le manda la captura que aparentemente había tenido Manuel con esta supuesta menor de edad, que en realidad era trucha la captura, pero era muy real. Mira, fíjate, parece una conversación de WhatsApp de verdad. Además, perdóname, esa foto con la cara tapada, ponen un tipo desnudo, los compañeros van a saber si es el compañero desnudo o no. Donde acá hay una conversación con una mujer que le dice, yo también soy virgen, quiero ir a verte y demás, era todo trucho, era una conversación falsa. Bueno, lo cierto es que le mandan a Manuel, le mandan a la municipalidad todo esto de Manuel. Dice, mirá lo que me manda, la conversación donde él le decía... Acá hubo que tapar porque... del miembro masculino de un hombre que no era de Manuel, esto estaba todo inventado. pero los compañeros cómo van a saber. Pero realmente era muy... Estaba muy bien hecho, era muy real el chat. ¿Y sabés qué pasó con Manuel? Esto sigue. Mirá, porque acá le dice... Hoy voy a hacer la denuncia. Exactamente. Para que esté preso y no trabaje más. Mirá, yo soy un laburante y por culpa de este tipo mi señora rompió en la notebook. Te metes fotito, todo, ¿viste? Sí, sí, todo bien. La empleada municipal le dice, hola, no pertenece a nuestro sector, si bien tiene una hora, no sabíamos de esta situación, de todas formas se tomará una medida correspondiente. Pero de todas formas haga lo que tenga que hacer porque este hombre decía que iba a hacer la denuncia. ¿Y sabés lo que le pasó a Manuel? A partir de ahí también genera algún tipo de duda porque tampoco... ¿Sabés lo que le pasó a Manuel, Paulo? Vos podés creer, vos podés... ¿Sabés lo que le pasó? Le iniciaron una... Una investigación interna. Bueno, pero no está mal. No está mal porque es el protocolo que tiene la municipalidad. Acá llega al canal una denuncia de esta naturaleza. Obvio, alguien nos puede preguntar. ¿Qué pasa esto? Es el protocolo que tenía la municipalidad. Exactamente. Y te digo más. ¿Sabés qué hizo la municipalidad siguiendo el protocolo? Esto no me gusta, che. Se tomará la medida correspondiente. Sí. Pero de todas formas haga lo que tenga que hacer. ¿Qué es la denuncia? Claro, porque ellos amenazaban con ir a denunciarlo. Ah. ¿Pero sabés qué hizo la municipalidad siguiendo el protocolo, Paulo? Sí. Lo denunció penalmente a Manuel. ¿Y sabés qué pasó? Le iniciaron una investigación por pedofilia a Manuel. Ah, tremendo. Empiezan a investigar, empiezan a buscar los llamados. Claro, allá no tienen el mismo sistema de indagatoria donde el detenido puede defenderse. No es usual que los fiscales hablen con los imputados. Pero finalmente terminan hablando con Manuel. Pero sin... Porque ayer lo planteamos con el doctor Alfonso. Sí. Cuando uno conoce todo, como en este caso que vos no traes el caso, es fácil de... Es fácil. De ubicar las fichas y decimos el señor Manuel un tipo sano que no tiene nada que ver, que lo extorsionaron. En el momento que vos no conoces, todo está en duda. Absolutamente. Entonces me parece bien que se aplique un protocolo, que se investigue, puede haber una menor involucrada, uno puede ser cómplice de una situación impensada. Como mínimo, investigar. Porque la acusación es muy dura. Siempre dice acá el doctor no hay consentimiento con menores. No, no, no. O sea, no hay forma de avalar esto. Hasta los 16 años... Hasta los 16, no. Hasta los 16, no. El consentimiento no es sinónimo de discernimiento y libertad. Exacto. O sea, que si una menor se escribe con una persona mayor, los padres descubren eso y es un delito. Exactamente. Bueno, lo cierto es que lo empiezan a investigar a Manuel y que empieza a descubrir la fiscalía. Dice, che, pero estos chats por los cuales se lo acusa a Manuel que está imputado, que estuvo imputado, son truchos. Empiezan a ver que la foto es falsa y Manuel aporta audios. Audios que le habían mandado los estafadores haciéndose pasar por un fiscal supuestamente de aquel. Y ahí la fiscalía dice, no, momento, no hay ningún fiscal que hable así, no hay ningún fiscal que tenga este teléfono, esto está truchado. Manuel deja de ser imputado para pasar a ser víctima y ahora hay que buscar a esta banda. Y Manuel le da a los investigadores esos audios donde está muy claro y se escucha y fíjate y presta atención, Paulo, y ustedes que están del otro lado, con qué tranquilidad, con qué templanza y con qué grado de convencimiento el delincuente le dice a Manuel que si no pone la plata lo va a denunciar a la justicia por una supuesta causa de pedofilia. ¿Lo escuchamos? Dale. Vamos. Bien, bueno, lo estaba llamando para hablar al respecto, bueno, lo que demanda este Ministerio Público Fiscal por daño psíquico y psicológico causado a la moral de la menor es un monto de 220.000 pesos, esto se pide que se adecue con el 50% para dar inicio al sistema de mediación y darle intervención al tratamiento de la menor, bien. Bueno, esto por un lado, después el resto lo puede realizar en cuota o en dos veces como me lo mencionó, bueno, sería cuestión de hablarlo en su efecto y bueno, yo necesito hablar con usted para que me confirme qué desea hacer y en efecto que así fuere lo dejar asentado en el sistema, bien. Bueno, este es el supuesto fiscal. Este es el supuesto fiscal. 220.000 o un anticipo de la mitad, 110.000 y el resto en cuotas. Pero viste, exactamente, hasta le daban un plan de pago, pero viste cómo empiezan a enroscarte con palabras, le dice en un momento un engaño psíquico y psicológico a la moral de la menor, una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, pero lo empiezan a introducir con una serie de palabras que el normal de la gente, un empleado municipal no conoce, le habla de mediación, le habla de Ministerio Público Fiscal que va a hacer una denuncia que puede llegar al preso. había visto en ese chat trucho su foto? Sí, claro, había visto que estaba su foto y él decía no soy yo, pero claro, como los delincuentes al mismo tiempo que se hacían pasar por fiscales decían que si él no ponía dinero lo iba a distribuir a todo el mundo y se lo iba a mandar al trabajo, cosa que efectivamente lo hicieron y efectivamente le complicaron la vida, vos empezás a temer porque una vez que eso se distribuye, vos sabés cómo es, Pablo, una vez que eso se distribuye hasta que vos explicás y demostrás. No, no hay forma de explicarlo y siempre alguno va a dudar y alguno va a pensar que la plata esta trucha que se puso se puede poner para otra cosa y para salir de este tipo de situación es realmente complejo porque insistimos, había fotos, toman fotos de cualquier red social que podés publicar y que no todo el mundo conoce las fotos que vos tenés salvo que alguien abra y se ponga a investigar pero el hombre pierde 50 mil pesos inicialmente y un garrón el que tuvo en su trabajo. Y encima cuando el hombre les dice a los delincuentes que no va a pagar porque no tiene plata y encima dice con buen tino dice bueno voy a ir al procurador a decirle todo esto porque la verdad que me parece raro se ponen agresivos siempre haciéndose por el fiscal y lo terminan apretando también por audio. Sugerimos si uno no tiene ninguno de estos problemas si alguien invocan un fiscal un procurador una denuncia como mínimo yo sé que es difícil porque acá estaba la mujer o no sé qué historia porque te da miedo porque te da miedo y tenés vergüenza pero en los audios lo empiezan a apretar a Manuel de una forma fea pero siempre haciéndose pasar por el fiscal. ¿Tenemos más? Tenemos más. A ver. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, estaba en reunión con otro fiscal porque estamos en un debate. ¿Me explico? Otra, que usted no está en condiciones de poner ningún tipo de condiciones y segundo es que si no le pase la cuenta es porque todavía yo no hablé con usted yo tengo que hablar con usted y dejar todo asentado porque esto no es algo que se hace en el aire ¿me explico? así que sea más serio sé que un tipo grande ya por lo tanto no me venga a mí a decir o a correr o a decir que usted va procurador hagan lo que tengan que hacer. Yo hoy mismo desestimo el sistema de mediación y le doy curso de denuncia en un momento más en el transcurso de la mañana lo estaré notificando y si quiere que vayamos a la justicia perfecto vamos a la justicia yo no tengo ningún inconveniente en este sentido. Terminó la mediación no era el mejor bueno en ese momento no era el mejor doble de fiscal no era el mejor imitador claro quiso poner con vos como de alguien serio como de alguien aplomado alguien seguro con alguna palabra jurídica de por medio como para darle pero se termina la mediación y vamos a la otra parte muy compleja para este señor Manuel porque iba a la justicia con un cargo brutal le decía vamos a ir a la justicia cuando en teoría él era el fiscal él era la justicia pero bueno le decía vamos a ir a la justicia lo cierto es que este material se incorporó un expediente que se está siguiendo en la justicia de Esquel y están en búsqueda de los delincuentes que al principio pensaron que eran detenidos pero no se trata de un delincuente que es la cabeza de esta banda que en este momento se está prófugo que tiene antecedentes y que están a punto de detenerlo todo este trabajo que en este momento está realizando el fiscal de Esquel el doctor Carlos Riccieli los 50 mil que Manuel depositó entregó eso ¿qué pasó? y eso está perdido pero que es un depósito sí evidentemente tengo entendido que lo hizo por transferencia y que esa transferencia ayudó a los fiscales para empezar a arrastrar de quién se trataba está muy cerquita de atrapar al líder de esta banda pero lamentablemente este tipo de estafas se empiezan a viralizar cada vez son más y cada vez los delincuentes eligen este tipo de estafas en lugar de los robos tradicionales ¿por qué? es más seguro porque es más seguro no tenés violencia es más difícil que te atrapen es material esta es la foto del señor claro exactamente tapada por supuesto porque no corresponde la sacan de una red social la mandan a una compañía de trabajo a ver si la compañía van a saber las fotos que ponen o dejan de poner claro por supuesto buscamos a esta persona le imputan un cargo muy muy severo soy el padre de Dayana este degenerado le mandó fotos íntimas a una menor de edad ahí para el que recibe esto plantea una situación de alerta muy fuerte claro y aparte vos fijate esto que te decía son crueles porque a este tipo le complicaron la vida en el trabajo él efectivamente le iniciaron una causa esto que vendría a ser la supuesta hija es violeta ¿no? ¿o qué es eso? no eso fue como supuestamente lo tenía agendado le habían puesto violeta por violador lo habían agendado así ah claro pero te digo esto le generó un perjuicio muy grande al hombre porque lo terminaron imputando casi lo echa casi lo echan pasó después de imputado a víctima insisto en este momento el fiscal Carlos Riccheri es el que está investigando esta banda de delincuentes y están muy cerca de atraparlos de hecho la cacería se está realizando ahora en este momento bueno atención porque vamos a seguir muy muy de cerca este caso ayúdenme porque tenemos un invitado exactamente que es justamente especialista en ciber el fiscal Carlos Riccheri que se está investigando ¿cómo le va doctor? gracias por atendernos un gusto grande ¿qué tal Paulo? ¿cómo te va? un saludo a Martín que estuvo pero completísimo ha dado todos los detalles no sé si me está dando el lugar para que cuente algo ahora sí porque ahora habla del fiscal verdadero no el fiscal trucho ese extorsionador que quería este pobre hombre ponerlo en una situación realmente dramática porque ustedes investigan y ustedes tienen un ojo distinto pero para cualquier mortal uno en un principio puede caer o creer que este tipo de situaciones pueden ser ciertas ¿no? yo estaba preparado para que me pidan alguna prueba de mi identidad para ver si creían efectivamente esto es algo que me está costando a partir de el abordaje que está realizando este tipo de gente pero efectivamente se aprovechan de la imagen que tiene el Ministerio Público Fiscal que tenemos los fiscales en la provincia como para poder abordar a las víctimas con ese manto ya de credibilidad es como que abre una puerta la persona sigue escuchando no es que lo descarta y en este caso en particular se usó una característica que es una característica de la localidad de la provincia de Chubut y que esto lo hace aún más creíble todavía ah mirá la característica la característica y sí porque todo va sumándose este hombre en un principio accede porque entra con temor porque le invocan a una menor porque él tenía la tranquilidad que no había estado ni con una menor ni que había escrito ningún chat y que todo lo que aparecía más allá de su foto no era cierto él estaba negándolo constantemente pero así como recién describió Martín fue de manera paulatina en ascenso la violencia al punto tal que la desesperación que tuvo la víctima fue la decir está bien quiero que esto se termine es un calvario incluso una vez pagado cuando continuaron con las agresiones y mandaron estos chats que aumentó el nivel de violencia estaba desesperado nosotros intervenimos con el servicio de asistencia a la víctima y hoy todavía está con licencia se encuentra muy mal y contenido que difícil ¿no? porque se arma toda una estrategia además que no tiene nada que ver porque habrá personas y lo hemos visto en otro caso que tal vez conocen en una aplicación a otra persona y creen que es mayor de edad y después te aparece este escándalo y toda esta situación tan compleja y algo la persona pero yo no sabía yo estaba convencido pero acá no había nada y acá donde me parece que los delincuentes hacen un paso más cruzan una línea es cuando mandan los chats al trabajo porque en los otros tipos de estafas o en los otros casos los trataban de estafar y si decían que no bueno pasaban a la otra víctima en este caso fueron por más el hombre elijo que no doctor y después terminaron enviando a la municipalidad es decir estaban absolutamente obsesionados con sacarle plata a este hombre bueno pero el modus operandi que tenemos en general para las estafas podríamos dividirlo en dos porque hoy nosotros tenemos nuestros teléfonos los computadores temas que utilizamos con una seguridad una complejidad que lo más vulnerable que hay es el usuario aquello que es más fácil de hackear hoy es la persona que usa y ahí es donde se utilizan dos elementos o la gran oportunidad esta de compro dólares a este precio como no lo voy a aprovechar o el temor a que ocurra algo que en este caso creo que es de los más agresivos en ambas situaciones como bien viste vos Pablo es que el miedo te lleva a no ver esos huecos que tiene la historia esas incongruencias que quizás en frío y visto desde afuera uno lo ve y lo advierte enseguida claro yo le planteaba esto a Martín desde afuera y con todos los acontecimientos acomodados es fácil y uno dice y qué pasó acá yo lo único que veo como sencillo y digo a cualquiera que le puede llegar a pasar si uno está absolutamente seguro que no intervino en este tipo de situación por más que te llame el procurador el fiscal el doctor Zaffaroni el doctor Rosati no hay forma que alguien te pueda imputar algo si no es cierto porque si yo no me contacté con una persona si yo no redacté un chat por más que esté mi foto y por más que sepan donde trabajo y demás no tengo absolutamente nada que ver tal vez esta persona entró en ese temor por una cuestión familiar en definitiva te termina complicando la vida sea como sea vos lo contaste al aire Pablo que te escribí a una persona hace poco que tuviste que ocuparte del tema que tuviste que hablar porque te termina complicando la vida una entrevista un delirio además me preocupó porque nosotros estamos expuestos y nuestro teléfono lo tiene gente que uno no se lo da me pasó en dos oportunidades pero en esta segunda me llamó la atención porque un teléfono que es de mi madre que no me pertenece recibía la misma situación entonces ya me empezó a preocupar porque si es el mío no atiendo bloqueo y yo sabía perfectamente que yo no le podía conseguir una entrevista y una entrevista exclusiva para contar no sé qué cosa una cosa delante la justicia cuando se quiere contactar con uno lo hace a través de una cédula obvio te convocan a que vayas al lugar normalmente es así ahora doctor le quería preguntar porque a ver estos delincuentes van y van probando ¿no es cierto? hasta que para decirlo liso y llanamente pica alguien ¿no es cierto? y ahí empiezan a elaborar o a aplicar todas las estrategias ¿o no? coincido pero exactamente como decís vos e incluso lo que tiene esto es que va mejorando la técnica porque de cada vez que pierden cada vez que le erran cada vez que algo no les funcionó para la próxima lo solucionan y lo mejoran y lo que hacen es que su discurso sea cada vez más efectivo y esto en esto de llamar Trevelin ¿no? Trevelin la localidad de Trevelin digamos sin desmerecer por supuesto no es lo mismo que hacerlo en un juzgado o en una municipalidad no sé de acá de la ciudad de Buenos Aires de Gran Buenos Aires que tienen otras tecnologías mucho más cercanas ¿no es cierto? claro bueno acá la característica que tiene la localidad que es una localidad muy pojante muy linda turísticamente la recomiendo es que él sentía que la amenaza que lo llevaban era que iban a hacérselo conocer a todos incluso cuando mostraron estos chats los llamados continuaban y continuaban con amenazas de un contenido aún todavía más grave con videos con supuestos otros chats más complejos con otras fotos y esto a él le generaba pero un miedo enorme cuando nosotros lo pudimos abordar esto después lo vamos a ampliar un poquito más tarde debatir con todos mis compañeros pero tal vez sirve como para iniciar el tema un poquito más adelante hay muchos huecos en la justicia para tratar el tema de las redes sociales ni que hablar falta legislación falta legislación no es que ayer empezaron las redes sociales hace un rato ya muy largo y estamos con este problema muy serio acá vino una señorita que contó la extorsión que le hizo una expareja publicando fotos le armó un escándalo bueno ha pasado con gente famosa después el tiempo va pasando no todo el mundo lo toma del mismo modo y después en este caso puntual que denunció Janina Latorre a propósito de una amiga de la hija una chica menor de edad también lo vulnerable que está todo el sistema hoy con las aplicaciones y las billeteras virtuales y una tarjeta de crédito que yo la agarro acá copio el nombre copio el número llamo a uno compro hay un desorden total y podemos caer en trampas en extorsiones y en estafas como nada pero me parece que ya a esta altura que permitamos que la aplicación esta aquella a la otra se transforme en un método de extorsión doctor está faltando que se trabaje y que haya pena realmente muy severa es lo mismo conocer a una persona a través de una aplicación que conocerla en la calle si hay un delito de por medio Pablo yo lo que creo es que más allá de los cambios de legislación que en ocasiones son buenos en otros no que acá hay una movida un cambio cultural dentro de la justicia un cambio de paradigma en donde hay un grupo grande que hemos evolucionado yo hace 10 años atrás no te podía hablar de estos temas porque no tenía ni idea y me he formado para esto y te aseguro que la pandemia si algo trajo trajo un montón de cosas malas y horribles que vimos pero algo bueno que trajo es que hoy trabajamos interactuados entre todas las provincias son como compañeros fiscales de misiones de Río Negro de diferentes provincias en donde nos chateamos constantemente hay grupos de whatsapp que tenemos con fuerzas de seguridad de todas las provincias en donde cada vez que hay una modalidad nueva salta y como la arreglaste como hiciste y nos colaboramos que bueno te aseguro que es una evolución pero hay una cosa más dejame agregar perdón Martín hoy hoy somos vulnerables todos ya no se trata de caminar por la calle corrientes a las 2 de la mañana solo sino que hoy cualquier persona que tiene un celular no importa en qué localidad remota esté si tiene conexión a internet es potencialmente una víctima de cualquier delincuente que está en cualquier parte del país y esto como decías vos recién genera un montón de ventajas para el delincuente y desafío para la justicia ahora doctor volviendo al caso de este hombre él efectivamente estuvo imputado no sé si allá se utiliza el mismo término imputado pero digo él estuvo investigado por esta situación cuando usted recibe la denuncia por parte de su trabajo no hablamos de la víctima la víctima no tenía ningún antecedente sexual él no tenía nada de esto incluso el problema que tiene la extorsión es que te mancha de tal manera que por más que sea mentira te cuesta un montón sacarte ese mote pobre hombre la municipalidad con ese chat que circuló y le ponía la foto de un tipo de nudo los compañeros bueno pero todos los días acá hablamos de que hay un juicio social y un juicio en los tribunales lo hablamos todos los días acá que los medios formamos parte del sistema procesal ya hoy de la República Argentina imaginate a alguien que sufre esto como víctima no que se quede victimario en tu teléfono una denuncia de un compañero en medio de eso en una ciudad chiquita cuelo la cancelación la cancelación está en la orden del día de los trabajos de todo lo que fuere no pudo volver a trabajar y bueno y aparte ahí está el temor de denunciar con esa prueba porque realmente si yo te traigo acá y te muestro un chat que tiene tu foto de perfil y está la conversación ¿cómo lo refutás? ¿cómo lo refutás? no, no soy mentira bueno pero vos vuelvo a insistir acá en Abuel Manuel entró en una situación de pánico pero si a vos te mandan un chat con tu fotito o con tu fotito con tu fotito y no sos vos vuelvo a insistir en que el presidente de la Corte Suprema tenía que ser usted hasta que lo prueban de pidiendo el oficio a Instagram escuchame el tema hay aplicaciones que a vos te ponen tu cara en un video sí pero no hay aplicaciones especialistas y en cibercrimen que ven eso y en dos segundos dicen esto es trucho hasta que lo tocó hasta que lo tocó cibercrimen te escracharon a ver el fiscal se ríe pero es que Paulo usted entiende de esto todos tenemos esa idea ¿usted si lo ve se da cuenta? cada vez mejor no, no tengo ese ojo y es más te aseguro que todos nosotros estamos mirando esto y mañana igual podemos ser víctimas de una estafa porque la técnica va mejorando cada vez más y te aseguro que la gran mayoría de los que entran hoy a la fiscalía a hacerme una denuncia al cibercrimen lo primero que tienen es vergüenza y te dicen yo no entiendo cómo pude haber caído no pero yo soy profesional o yo esto lo explico soy de quien te recomienda que hagas tal cosa cómo fue que caí es que cada vez nos hacen una investigación previa en las redes saben cuáles son nuestros puntos débiles quizás la publicación la hicieron nuestros hijos o como ustedes profesionalmente claro de golpe en algún momento te agarran en un momento de debilidad y te tocan en ese punto y quizás caes entonces ahora pensá esto es porque te hacen más complicado y ahora después planteo otra cosa que me preguntan porque el doctor nos puede ayudar porque mucha gente nos ve y fue víctima de problemas y es bueno saberlo ahora pensar en una conversación de whatsapp todos tenemos en claro una conversación de whatsapp que es lo único que a vos te identifica en una conversación de whatsapp para saber que sos paulo de la voz la foto nada más porque si yo agarro y a mi whatsapp trae el número de celular le pongo no cuando vos te haces una conversación no aparece el número de celular yo te digo ah bueno cuando estás agitado no 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 pero yo en mi whatsapp puedo poner la foto de Javier en la captura en la captura yo pongo en mi whatsapp la foto de paulo vilota y le escribo a lili y le digo barbaridades a lili y saco una captura de pantalla y lo empiezo a distribuir tenés que probar que fue mi celular pero para el que ve para el ojo para cualquier ojo es paulo vilota que tiene agendado a lili y caruso y le dice barbaridades en este caso manuel pregunto porque a ver en toda la historia que contar y el doctor por supuesto le pregunto el quiso zafar de esto no es que acudió directo a la justicia no el pagó desde el temor a ver bueno por eso del temor que hace está bien pago para zafar sea o no sea culpable ajá vos decís por qué pagó yo iría a la justicia yo también entrás en un círculo que no acaba de pagar nunca en ese momento no claro por ahí lo agarra perdón con todo respeto lo agarra la mujer y nosotros esto lo hicimos una advertencia a nivel nacional porque nos encontramos con que hubo muchos casos similares en otras provincias y en la mayoría de los casos las personas no acudieron directamente a pagar sino lo que hicieron fue contactar a un abogado o sea gasto hicieron porque gastaron en abogado y el abogado nos contactaba pero como decía recién Martín son muchos los que van tocando hasta que uno pica y cuando pica no lo sueltan y la presión que esta persona tuvo al momento de pagar fue muy alta y hoy lo que tenemos es la disponibilidad de nuestro dinero en el celular o sea en un momento de mucha locura son dos tres veces tocamos el celular y le pusimos dinero Carlos o de presión yo planteaba que le quería contar porque me escriben en Instagram gente dice no sé si les habrá pasado que reciben en su mail un mail de no sé dónde que tienen que poner phishing ¿eh? phishing se llama phishing no sé qué historia dinero virtual y la gente está totalmente preocupada acá un señor me dice que la casa habían tapado hasta las cámaras de las computadoras porque creían que se las estaban tomando por un sistema de control externo entonces como tampoco somos todos especialistas en este tipo de materia tal vez desconfiamos pero dicen que es impresionante la cantidad de gente que recibe supuestamente del exterior este tipo de estuvimos viendo el comportamiento suyo con la computadora podemos revelar los datos no sé qué historia y los tienen extorsionados de ese lugar pero Paulo mirá en realidad hace muchos atrás recibías el mail del tío nigeriano y que vos serás millonario y lo recibía un millón de personas hoy no es así hoy lo que se hace es por ejemplo yo quiero engancharlo a Martín y empiezo a googlear y me doy cuenta que es fanático de un club de fútbol determinado y entonces le mando y le digo felicitaciones porque ahora el club tal por tu trayectoria algo creíble algo que él incluso lo primero que hace es ponerlo contento y al ponerlo contento quizás no advierte que es una estafa y si se trata de un link puede que ese link lo lleve a un lugar en donde le termine sacando algo de información o sea este es un ejemplo simplemente hoy con Martín hablamos de otro caso que es el de estos que crean un perfil falso de una chica llamativa y alguien la contacta y la foto de perfil es de una piba de 20 y pico 30 de años y resulta que una vez que chateaste un poquito te llega un llamado de alguien que te dice ser el padre y que con quien estás chateando tiene 14 oh terrible doctor le hago la última consulta por hoy y le agradezco la amabilidad siempre de acompañarnos cuando lo necesitamos sugerencia porque todos tenemos redes sociales todos ponemos fotos tal vez desmedida porque también nos dicen los especialistas en seguridad que no hay que poner todo me voy de vacaciones mi casa queda sol contar todo porque estamos dando lugar a que quienes están mirando todo esto y son delincuentes tengan un terreno mucho más fértil consejos para no caer en este tipo de situaciones si hay algún tipo de consejo posible lo primero es desconfiar porque tenemos que empezar a desconfiar no podemos creer esto que estamos viendo a vos hablabas recién de una aplicación en la cual se puede poner la cara de alguien y hacer un discurso y diciendo una mentira esto nos lleva a que esto por ejemplo cada vez que recibimos un mensaje de alguien que nos hace una oferta y esa oferta es de parte de un familiar un amigo un conocido no dispongamos de dinero a partir de ese mensaje tratemos de confirmarlo de otra manera es lo mismo que cuando nos llega un mensaje de cambiar el número de teléfono no den por hecho que eso ocurrió y mucho menos contacten a una empresa por ejemplo esto ocurre todos los días tenemos una suplantación de identidad a partir de que de que te llega un whatsapp dice hola soy Juan cambié el número ¿cómo estás? y vos empezás una conversación y esto hoy lo que estamos analizando a nivel nacional es que no es al azar que te llegue ese mensaje es que efectivamente a Juan lo que hicieron fue adivinarle la clave o vulnerarle la clave de Gmail cuando tiene toda la cuenta de contactos sincronizada con su teléfono y ellos ahí tienen la información de todos los contactos no tienen los chat pero si los contactos y a todos le mandan un mensaje similar y empiezan a generar conversaciones y como dijo Martín recién algunos caen algunos terminan creyendo que es así no hay conductas prohibidas no tenemos conductas prohibidas en Argentina no tenemos la suplantación de identidad perfectamente tipificada no tenemos la pornovenganza perfectamente tipificada en el código de fondo solamente a nivel contravencional es decir a vos te puede una pareja que tuviste en algún momento te filmaste que se yo y te puede extorsionar y no hay manera de que puedas subsanarlo hombre, mujer, mujer hombre, hombre lo que fuere doctor le queremos agradecer este contacto y charlaremos de otros casos lamentablemente porque esto no para gracias por atendernos Carlos muchas gracias a ustedes excelente el programa y gracias por comunicar y concientizar a tanta gente hasta pronto el fiscal de Chery con nosotros a propósito de estos casos de extorsión barra sexo una historia que hoy podría haber terminado en un drama mayor porque aquí hubo una mujer policía internada con un golpe muy fuerte en su cabeza y lamentablemente con una conducta recurrente reiterativa de una persona que pareciera no estar del todo bien desde el punto de vista mental seguramente y te digo no estaba bien porque para ahora le vamos a explicar que pasó pero ya te anticipo esta persona tenía que estar internada Verónica Ponce la policía oficial de 25 años policía de la ciudad haciendo su ronda en bicicleta en la zona de Palermo esto empieza en la calle Castex zona de Palermo pero plena imagínate mucho movimiento de todo un lugar súper vigilado con muchas cámaras donde comienza este ataque y después termina en en Avenida del Libertador por y Salguero porque hay una persecución pero que pasa ella va en la bicicleta y este hombre de 22 años ahí va en el círculo vayan siguiendo con atención el relato este la corre a ella agarra un fierro una especie de palo pero de metal que encuentra en una obra y le pega atrás en la nuca en la nuca de costado y la termina tirando y la tira exactamente porque ella iba en bicicleta justo estaba el patrullero no claro la persecución era la primera si se quiere de él hacia ella la tira empieza los tiros porque le roba el arma reglamentaria y esto es el final lo que estás vos viendo ¿por qué? que es lo que te digo en Salguero y Libertador porque la corre la tira le roba el arma le dispara le dispara por suerte este hombre no tiene puntería hay que decir primero de los milagros de este hecho que te estamos contando me tomó un arma que no tiene la más mínima idea tal vez peor y andaba tirando tiros por todos lados una 9 milímetros observen la imagen escapa y inmediatamente alguien que ve la situación da la voz de aviso y aparte la alerta porque ya te digo está todo custodiado hay seguridad privada por todos lados en este lugar y en los departamentos le dan aviso la policía rápidamente llega con el patrullero lo interceptan y sabes que este hombre con el arma tira 10 veces por lo menos 10 veces contra el personal policial y después ya presento porque tenemos aquí un capo en la materia que es el doctor Ricardo Corral que es psiquiatra presidente de la asociación argentina de psiquiatras ¿cómo le va? ¿qué tal? gracias por venir después nos va a ayudar a entender esta situación y cómo se resuelve porque pareciera que la justicia dice no puede resolverlo vamos a hablar de la ley de salud mental y todo esto porque hay gente muy vulnerable en la calle y estas personas también terminan siendo muy vulnerables si no están en buen estado así que nos ayudan un ratito si totalmente es una oportunidad para hablar del tema que tiene que estar en la agenda de la salud pública y de todos los funcionarios y políticos de todos los partidos políticos exactamente bueno se lo trata de una forma a mi gusto no me parecerá correcta el loco del palo pero los vecinos lo conocen por este tipo de actitudes recurrentes en los últimos tiempos no es porque se nos antoja estas son las balas para que vean la cantidad de casquillos y este es el hombre 22 años no vamos a ver su identidad 22 años pero por qué lo apodan el loco del palo hay una razón de ser porque ustedes recordarán y nosotros lo dimos aquí en A24 en febrero este hombre atacó de la misma forma a dos mujeres y a un chico miren gente que camina y de repente un palazo por detrás ahí lleva el palo por eso la gente en el barrio esto ocurrió en Belgrano R la gente lo empezó a llamar el loco del palo una mujer una mujer profesional que va a hacer la denuncia y se encuentra ahí con que había más víctimas de este loco que agarra el palo y le pega a todos por la espalda cruzando un límite cruzando un límite porque le toma el arma reglamentaria a una mujer policía la mujer queda mal porque no sufrió fractura de cráneo de milagro estuvo internada hasta hace algún ahora vamos a acotar el estado de salud en el hospital Fernández y empieza a tirar tiros así como tiró y no invocó uno podría haber matado a cualquiera estamos hablando de más de 10 disparos pero vamos a ver quién es este hombre como te decía bueno ahora lo conocemos por el loco del palo porque tiene antecedentes claro y ver como un hecho recurrente y en crecimiento porque esto cada vez se puso peor y hoy ya tomó un arma y ¿cuántos tiros fueron? 10 10 por lo menos 10 10 disparos no murió nadie de milagro y esto va creciendo y este hombre sigue estando en la calle antecedentes que se remiten con Marcelo Padova 4 tentativa de robo y ya vamos viste que va cambiando pero siempre tenés dilito de todos los que quieras 6 de febrero del 2022 lesiones leves que tiene que ver con lo que te contaba 5 episodios en Belgrano R si 7 de febrero del 2022 otra vez lesiones leves porque le pega a otra persona en la espalda y el 11 de febrero del 2022 el que vimos recién lesiones leves a dos señoras si exactamente todo esto en la zona de Belgrano 14 de febrero lo internaron en el Borda esto disposición de la fiscal la jueza que también dispuso que se lo interne en el Borda porque lo declararon inimputable y tenía que estar hasta agosto por lo menos porque en la resolución dice por lo menos 6 veces bueno ahora después le vamos a preguntar al especialista porque si es cierto que la ley de salud mental habla de internaciones cortas y se terminan estas también locuras de Borda Moyano y depósitos de gente que molesta y se puede dejarlo ahí listo y a otra cosa entonces vamos a hablar porque todo es muy injusto pero también hay que entender que si acá hay una patología muy seria no lo podemos dejar tirado en la calle y tampoco lo podemos dejar tirado en un hospital de salud mental para toda la vida un hombre que es peligroso además no lo puede dejar tirado porque es peligroso yo creo que para él y también para terceros sobre todo para terceros dejame entender otro tema otro eje del debate después vos vas a tratar con el especialista el tema este de la ley de salud mental que tiene todos estos elementos que vos estás planteando pero hay otro debate también si la policía tuviese las taser puede reducir a este tipo otro tipo de debate también fue el debate que se hizo cuando en una zona muy cercana donde comenzó esto se acuerdan cerca del malva mataron al policía federal de la montada también una persona desequilibrada que determinó y terminó muerta la persona desequilibrada si terminó él también muerta si la policía tuviese las taser no lográs esto de que te arrebaten el arma que salga los tiros y demás ya hablamos con el psiquiatra con Ricardo Corral de todos estos temas porque realmente es un tema gravísimo en los dos sentidos porque tenemos que ver si hablamos de un delincuente volvamos de una persona que no está bien mentalmente y que tal vez no reconoce ni siquiera lo que está haciendo Marcelo Padovani está en el lugar donde estamos atentos siguiendo la evolución de la mujer policía que se transformó en víctima de esta situación si la oficial Ponce como decía Lili Paulo como te va buenas tardes vos sabés que primero la atendieron en el hospital Fernández que sufrió esta chica pobre 25 años fracturas múltiples de cráneo y un traumatismo maxilofacial con heridas cortantes en el rostro mirá todo lo que le pasó y le provocó este sujeto que no tenía que estar en la calle este tipo de heridas bueno como te digo la trasladaron desde el hospital Fernández hasta acá hasta el hospital italiano donde todavía no hay partes pero lo que te quiero destacar Paulo es que según los médicos en el 90% de los casos esto evoluciona bien es decir evoluciona se va a recuperar sin complicaciones seguramente así lo marca la estadística pero hay que esperar 48 horas las 48 horas próximas van a ser fundamentales según informó primero el hospital Fernández y ahora está como decimos Paulo como podés ver este es uno de las entradas del hospital italiano aquí hay varias ambulancias y aquí está internada entonces la oficial de policía exacto además ella está absolutamente desprevenida un golpe tan pero tan fuerte fractura de cráneo lo único auspicioso del cuadro decían hoy a la mañana en un parte que es una mujer joven ¿cuánto tiene? 25 25 así que muy joven y tal vez logra recuperarse pero están también muy expuestos porque contaban los chicos el caso puntual de Cavia y Figueroa Alcorta donde muere otro policía víctima de una situación bastante parecida Marcelo estamos atentos nos llamás cualquier cosita muchas gracias dale como no Paulo Ricardo Corral es psiquiatra gracias por venir y además les comento lo siguiente yo trabajo en el hospital Borda desde el año 1983 el Borda que es un hospital de salud mental un manicomio gracias por la oportunidad porque es el tema crítico que se viene hablando desde hace mucho tiempo nosotros deberíamos haber estado cerrados hace dos años claro ¿por qué? porque de alguna manera hay una discriminación y una estigmatización no solamente del enfermo sino también de los lugares donde se cuidan las personas y una de las cosas que es muy importante que la mayoría de la gente no lo sabe incluso muchos de nuestros colegas es que el hospital Borda es un hospital especializado en salud mental donde el 90% de la actividad es una actividad ambulatoria cuando yo ingresé al hospital había cerca de 2.500 pacientes internados hoy hay 400 ah bajó muchísimo y la actividad es fundamentalmente de consultores externos de hospital de día de talleres y la mayoría de los pacientes se internan por crisis durante poco tiempo y otro tema que hay que es fundamental es el hecho de donde hay como una situación de criminalización de la locura que es un poco lo que ha pasado acá porque hablamos de una persona que yo no la conozco pero por los antecedentes que tiene aparentemente tiene un trastorno psiquiátrico y una de las cosas más complicadas que tienen las personas que padecen una enfermedad mental es cumplir con el tratamiento por esa razón es toda esta discusión de la ley donde se plantea fíjense estamos en una sociedad donde se tiende a hacer progresismo pero por otro lado esta ley es claramente liberal donde la persona decide si quiere o no quiere tratarse y se la descuida totalmente es como una contradicción porque la ley el espíritu de la ley es muy bueno es proteger y defender los derechos de las personas déjeme a ver si estoy en lo correcto para que la gente entienda para que un personaje como el de hoy o el de Figueroa Alcorta que terminó él muriendo y muriendo el policía porque la gente dice hay que internarlo y internarlo como si fuera todo tan sencillo hoy con la ley que tenemos un psiquiatra tiene que enviar un informe a un fiscal o a un juez o dos psiquiatras para que se determine en este caso si es factible una internación en realidad la internación es posible con esta ley ¿pero qué lo decide? no lo decide el médico frente a una situación de urgencia hay una frase que se llama riesgo cierto inminente que uno puede ingresar un paciente para internación es una frase que jurídicamente tiene muchas vicisitudes para discutir porque algo riesgo que sea riesgo cierto inminente en la conducta humana bueno pero mire el caso puntual de Chano que su mamá y el escándalo que se armó ahí con un policía también tal cual es que ese tema justamente es lo que nos aleja a los médicos y a los psiquiatras nos condiciona mucho de hecho hay muchos médicos que a veces no toman una decisión por el temor de ser imputados después por el hecho de haber producido una internación por eso que acá el tema es fundamental y de hecho ustedes lo hablaban su colega hablaba de la peligrosidad que es un tema que se sacó de la ley porque la prioridad es un concepto más del código penal digamos de la penalidad y acá se habla más de riesgo más por el tema de los derechos civiles pero nadie está en desacuerdo con eso justamente los médicos somos los primeros que nos preocupamos por la salud del prójimo y el bienestar la internación supuestamente es para no sé curar es una estrategia terapéutica lo que pasa que en estos lugares disculpe si digo alguna cosa que no corresponde usted me dice el Borda hoy tendría que estar cerrado en algún momento no debería no debería estar por la ley claro por la ley nosotros venimos luchando pero lograron que 2500 tengamos hoy 400 no no pero en algún momento Borda y Moyano era sinónimo de depósito de gente pobre sin familia pero eso tiene mucho que ver con la sociedad porque digamos de alguna manera todo esto que sucede tiene que ver en realidad con alguna algo está fallando en la sociedad pero a qué me refiero no nosotros al contrario ustedes están poniendo el tema sobre la mesa y nosotros le agradecemos a los comunicadores yo les soy sincero no es que me apene porque hoy usted me dice si tengo que opinar sobre esto digo pobre la chica trabajando pero hay una persona que está en la calle que no está en condiciones de estar y hoy es el loco del palo y el otro es el loco de no sé qué historia pero es gente que no está en sus cabales totalmente y ahí está el tema de por qué tiene que entrar a la medicina tiene que ver con una cuestión donde no se criminalice algo sino que se lo trate y se dé acceso a la persona hoy en día para usted que es un enfermo esta persona aparentemente yo no lo conozco pero por lo que dicen parece que se existe si estuvo internado en el hospital perdón doctor este doctor también es integrante de la sociedad argentina de psiquiatría si además en estos momentos están por lo que me dicen evaluándolo o lo van a evaluar en el mismo borda ah otra vez lo van a llevar al borda porque ya tienen la historia clínica de él bueno él estuvo internado ahí salió tal vez antes de tiempo exacto y les digo algo además además también para que interpreten lo que pasó además del fierrazo que le pega porque es un fierro de los que se usan en construcción cuando le quita el arma a la mujer policía le dispara tres veces inmediatamente le dispara tres veces y se salva de milagro y no termina en esto ahí porque él escapa un patrullero lo sigue y dispara al patrullero 14 veces el arma tiene 17 más una balas ¿no? una en recámara 14 veces tiró al patrullero y 3 veces ahí es decir vació el cargador prácticamente quedó solamente una bala bueno pero acá nos plantea digo por la locura pero nos plantea Ricardo que podemos estar ante una persona sí pero esta situación que sale en los medios desequilibrada como pasó con el Malva que decía su colega como pasó con Chano es algo que pasa todos los días sin tanta gravedad y sin tanta trascendencia pero sí con mucha gravedad para las familias pero lo que no queda claro perdón hace unos días perdón antes de ayer hablábamos de un hombre que salió con una carabina en Rafaela a dispararle a los vecinos y terminó hiriendo a tres personas sí pero ese no es una persona con un desequilibrio sí tenía un problema psiquiátrico hay gente que está delirada no no este hombre tenía un problema psiquiátrico también pero lo de Chano el policía también termina lesionado por una persona que la mamá del propio Chano a quien yo entrevisté me dice de los 19 años estoy con este problema y pidió por favor cambien la ley porque no pueden decidir en algunos momentos porque lo que usted me decía es muy cierto y me lo planteó la mamá de Chano es muy difícil a la persona que supuestamente tiene que llevar a cabo el tratamiento hacerle cumplir el tratamiento porque muchas veces no tienen conciencia de enfermedad fundamentalmente es esa claro las personas que tienen lo que llamamos psicosis que el 1% de la población tiene riesgo de padecer psicosis y que estamos hablando de 400.000 personas en Argentina ¿y qué sería eso? psicosis son enfermedades graves de la personalidad como la esquizofrenia la zona bipolar grave y ahora mucho más por el tema del consumo donde hay psicosis lo que llamamos fenómenos duales producto de la toxicidad que por otro lado también es importante en los medios no van a analizar el consumo de drogas como pasa con la marihuana y fíjese que en este en este caso el antecedente uno de los antecedentes también era de droga ¿no? claro doctor quería hacer un comentario yo quería preguntar lo siguiente no queda claro para que la sociedad entienda cuántas personas necesitan que firmen ese dictamen para que una persona vaya de manera involuntaria a una internación porque hablamos horas y horas en la televisión y nadie entiende yo se lo expliqué claramente claro pero cuando usted mezcla los médicos con los jurídicos no se entiende este señor que está en la calle supuestamente no conocemos familia supuestamente no tiene familia si ya provocó recién Liliana dio una lista de impresionante de episodios son nueve nueve episodios este señor no tiene que estar encerrado si yo evalúo a una persona ahora en el estudio o a la salida y veo que está en una situación de riesgo cierto inminente yo hago una nota para internarlo y inmediatamente se interna quiera o no quiera eso no está prohibido como psiquiatra porque el SAME llega el SAME te llega cuando vos haces la denuncia y no te lo internas el SAME tiene dos partes hay una parte del SAME psiquiátrico el SAME psiquiátrico va con un psiquiatra y frente a una situación de riesgo cierto inminente lo que pasa es que estamos llegando tarde la cosa debería ser mucho más sencilla no esperar a que la persona esté colgada de un puente o esté con una ametralladora que es lo que estamos diciendo este señor en el caso puntual de hoy este joven estuvo en una internación hasta el 14 de febrero en el Borda hay que ser asesorado un problema grave que tenemos en nuestra especialidad en todas las especialidades médicas y a todos nos debe pasar cuando uno tiene que hacer un tratamiento durante mucho tiempo tiende a abandonarlo y es algo que nos pasó nos pasa siempre y más en la pandemia mucha gente dejó su tratamiento no solamente los psiquiátricos oncológicos sí pediátricos hasta de la presión metabólicos coronario con esto es más grave pero en el caso puntual de este hombre supongas se estuvo internado se puede haber ido de alta él se puede haber escapado o lo externa no se pudo haber ido de alta ya recuperado pero perdón no continúa el tratamiento porque nadie lo obliga pero por qué se ve de alta si la justicia dice que tenía que estar por lo menos 6 meses no eso lo desconozco pero en general si no es un juez de ejecución penal que tiene alguien que no debería estar en el Borda por otro lado porque el Borda no es una cárcel es un hospital especializado en salud mental bueno pero tiene no debería estar detenido pero la ley dice que tiene que ser en un hospital no pero eso el hospital es para tratar personas por eso hay un lugar que se llama el Prisma que es del Servicio Penitenciario Federal es cierto que históricamente en el hospital estaba la unidad penitenciaria la unidad 20 que fue una tragedia para el hospital y para la salud pública porque mezcló las dos cosas y muchas de las confusiones que hay en la comunidad tienen que ver con eso se confunde lo que es encierro carcelario con protección de una persona que está haciendo un tratamiento y enlace a la ley civil porque el código civil y comercial nuevo para plantearte el tema de la curatela que es cuando la persona queda de alguna manera despojada de su capacidad de ejercicio como se llama ahora en el código civil vos cada 90 días tenés que tiene que haber una revisión del juez ahí está el tema el tema es que vos no podés tener a una persona despojada de la capacidad de ejercicio más de 90 días es lo que dice la ley pero donde internada eso está incorporado al código civil y comercial lo dice internada y la persona internada pierde la capacidad de ejercicio la persona internada entonces ahí está el tema entonces me parece que ahí es donde hay que reformar hay que reformar la condición civil del enfermo para no caer en lo penal no es que en realidad estamos mezclando cosas yo creo que el tema se dirime justamente en actuar científicamente con el conocimiento que hay hoy actual que es mucho para saber cuando una persona logró recuperarse del estado psíquico que lo alienaba es decir que hacía perder su capacidad crítica entonces ahí no hace falta que haya ninguna ley es simplemente la evaluación del profesional que sabe que esa persona se recuperó alguien que delira o tiene alucinaciones con el tratamiento adecuado deja de tenerlo y está en condiciones de asumir sus responsabilidades y ahí no tiene que ver la ley no tiene que ver la justicia porque es la capacidad de ejercicio pero digamos que la decisión tiene que ser del equipo tratante el equipo tratante se elige por leyes civiles pero se elige por leyes civiles pero se resuelve eso digamos se resuelve porque la persona ingresa por una descompensación este muchacho yo lo evalúo digo se tiene que internar le hago un tratamiento adecuado en tres o cuatro semanas se está mejor yo lo evalúo que está en condiciones altas se va de alta claro lo que pasa que en este caso hay dos episodios similares el 11 de febrero ahí en Belgrano que es lo que contaba Lili de la misma manera salió de la nada a golpear mujeres con un palo en el día de hoy también lo que me contaban también estaba como agazapado escondido por eso la mujer policial no logra y cuando la ve pasar al lado de él claro se para y la golpea es decir tiene dos situaciones igual no es que tiene una amenaza hacia él otro agravante que hay es el tema del consumo porque uno no puede predecir una persona que se estabilizó hoy que es lo que le pasaba a Chano que mañana consume y todo lo que uno armó se desorganizó pero me parece que es una clave también del momento sí la prevalencia del consumo es muy alto de la época que yo le hablo cuando empecé en el hospital que era muy jovencito cambió mucho en la década a partir del 2020 cambió totalmente tiene influencia influye mucho sí muchísimo quiero que compartamos vamos a ver estas imágenes atención porque también tenemos serios inconvenientes estos son extremos ya con personas que sacan armas y se agreden pero miren lo que pasó en la Ferrer casos de convivencia casos de barrios gente que está fuera de sí observen acá es una situación que se comparte dentro de un pasillo rompió la cabeza también en la estación del ferrocarril es un pasaje en el tren Paulo es un pasillo esto que es para cruzar de un sector al otro exacto es para ir a tomar el tren el hombre iba a trabajar a la mañana temprano y viene otro y le tira algo y hay uno que le tira una especie de piedra lo golpea el hombre se da vuelta no quiere pelear en realidad pero después el otro le hace gestos y agarra como una madera entonces se da vuelta y empiezan a pelear y le termina dando el maderazo en la cabeza bueno ya está bien en el lugar la situación social es muy complicada también claro no se sabe si le quiso robar si está loco en serie hay cuestiones que están vinculadas con específicamente la enfermedad mental pero hay otras que tienen que ver con nuestra sociedad que está atravesada por un nivel de pobreza muy delicado este hombre internado si está internado en el hospital desde esta mañana y está muy grave miren como se agreden y la locura que ahora nos va a explicar porque usamos mal este término Javier Mozo está en el lugar y estamos acá con Ricardo Corral para dialogar todos juntos sobre este tema hola Javier ¿cómo va? hola Pablo ¿cómo estás? así es en la estación de la Ferrere la estación de tren del Belgrano Sur vamos a ir contando cómo fueron los hechos en la madrugada de ayer cuatro y media de la mañana cuando llega Jorge Tejeda este señor a tomarse el tren él llega en uno de tantos autos como los que ves acá que son los famosos 050 que pululan desde el año 2001 con la crisis del 2001 y del 2002 aquí en la Matanza él Jorge se toma un auto vive acá unas seis cuadras aproximadamente y se baja a esta altura más o menos por acá es lo que nos cuentan muchas personas perdón digámosle a la gente que lo que están viendo es en vivo porque parece una historia de 1978 lo que se ve ahí con esos autos y esa decadencia brutal que tiene este barrio como tanto autos que por 50 Dios mío mira lo que se mira lo que se sí perdón exactamente esto es conurbano profundo como yo lo denomino desde hace varios años y es mostrar lamentablemente es mostrar autos modelo 70 todo todo la decadencia de todo la decadencia y la naturalización de todo tremendo exactamente bueno Jorge llega hasta acá hasta esta esquina y en esta esquina se baja del auto y enfila para la estación cuando enfila para la estación previo previo a ese pasillo que ahora vamos a llegar se le acerca un pibe el agresor que el pibe lo empieza a maltratar pero el pibe ya venía siendo corrido de intentos de robo aquí en esta esquina por otra gente entonces cuando lo ve bajar a Jorge se le acerca a él y empieza empieza a maltratarlo empieza a maltratarlo lo empieza a seguir hacemos el mismo recorrido que hace Jorge ayer a las 4 y 26 4 y 27 de la madrugada y se va a meter en este pasillo del Bolli Shopping como lo denominan acá se mete aquí se mete por acá por este pasillo mucha menor cantidad de gente que en este momento que son las 6 y 10 de la tarde entra por acá Paulo chicos entra por acá Jorge y acá se va a ver con una de las cámaras toda esa secuencia que se ha viralizado en estas últimas horas en ese lugar se produce con esa cámara bien exactamente con esa cámara que se ve ahí que está tomando ahí Néstor González se ve lo que ocurre ¿qué es lo que ocurre? es impresionante la cantidad de gente no sé si se han podido hablar ahora pico a esta altura terrible exactamente a esta altura no pueden caminar este delincuente le tira un maderazo un maderazo de un tamaño de unos 30 centímetros me decía hoy Walter un sobrino de Jorge que era como una especie de vigueta de madera que se la tira y Jorge sigue caminando unos pasos más pero se ve que este delincuente algo le dice y ahí Jorge vuelve sobre sus pasos reacciona y ahí lamentablemente ocurre lo que pasó que se produce esa pelea se caen los dos al piso el que sale damnificado con pronóstico muy grave es Jorge ¿por qué? porque recibió 7 golpes en la cabeza consecutivamente y es donde y cae aquí aquí es donde se produce toda esa discusión y toda esa pelea en este sector aquí bien en este sector es donde le pega a este delincuente 7 maderazos en la cabeza a las 4 y media de la mañana se va se va como si nada hubiese hecho pero no hubo 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 perfecto es que te definimos un poco no hubo nada eso que es la conexión de la estación con la calle que es eso ahora te voy a llevar claro ahora te voy a llevar porque este pasillo cuidado acá Néstor este pasillo te va a comunicar con lo que es la estación la estación del tren belgrano sur es un pasillo con varios varios locales claro de un lado y del otro como se pueden apreciar y te comunica unos 30 40 metros con lo que serían las vías del tren por acá la gente obviamente camina en cualquier horario del día y se toma el tren exactamente no sé si querés que te lo muestre como para mostrar el camino que hace dale dale mostrano mostrano es ir a trabajar a las 4 y media al frigorífico mostrano mostrano además un pasillo enorme iluminado pero donde lo atacan parecía un lugar todo abandonado ¿no? donde lo atacan donde lo atacan está menos a ver está más feo si verá hay locales el tramo final del pasillo aquí está más mantenido exactamente está más mantenido está mejor mantenido en este lugar también hay muchos locales comerciales de un lado y del otro y acá este es el camino que hace todas las mañanas y todas las tardes Jorge cuando viene de trabajar y acá se iba a tomar el tren que va hacia Capital Federal claro el tren que en este caso está viniendo vos imagínate está viniendo el tren suenan las chicharras la gente tiene que parar porque el cruce es peatonal y pasa por la vía del tren fijate lo que es peligroso muy peligroso muy peligroso pero tenés un puente peatonal arriba pero la gente no lo toma imagínate fijate vos ahí el puente peatonal está vacío no lo camina nadie la gente que hace camina por este que le queda más cómodo claro y cruza en una zona riesgosa bueno esto sucedió en la madrugada otro hecho muy violento venimos viendo en las últimas horas un sinfín de casos bueno en un barrio donde también tenemos las picadas de moto la falta de respeto a los que quieren dormir y no pueden los tiros pero miren esta imagen un trabajador como tanto que arrancan tan temprano otra persona que lo agrede que lo insulta y que lo busca Ricardo porque acá la finalidad es buscar a la otra persona para entrar en confrontación casi permanentemente si una de las cosas que creo que también hay que definir para la audiencia fundamentalmente es no confundir violencia con enfermedad mental claro son cosas distintas las personas que padecen enfermedad mental en general son víctimas de la violencia y sus familias también eso es muy importante estas son situaciones excepcionales y además no todos los violentos tienen un problema de salud mental muchos violentos son violentos y son criminales o son asesinos o son violadores o lo que fuera y otros son adictos como usted dijo gente que un día está bien y un día está mal es un enfermo el adicto es una enfermedad es una enfermedad entonces requiere un tratamiento pero esto es muy importante porque si no se confunden las cosas y aparece la cuestión donde el hospital Borda es la cárcel no no el hospital Borda es un hospital especializado claro de alta complejidad o el depósito claro y eso no es así por eso que se hablaba de que es un manicomio no es un hospital especializado como decía doctor le hago una pregunta porque a mí me da mucha pena realmente cuando uno va a la calle yo veo no de mucha pero uno ve gente que habla sola eso por un lado pero si veo hay gente en especial de situación de calle agresiva como reaccionar uno ante la agresión de esa persona cuando le diga algo cuando le dice algo porque hay gente que no sabe diferenciar bueno este hombre seguramente no tuvo la opción de diferenciar más se defendió que otra cosa la recomendación que doy yo siempre a todos y que es lo que uno trata de hacer que es difícil es no reaccionar pasa mucho con los autos ignorarlo dice usted la gente reacciona con los autos uno va manejando y mucha gente se va insultando mucha gente correcta bien educada sin embargo lo que no hay que hacer es eso porque ha pasado situaciones donde por una cuestión mínima de tránsito termina habiendo una tragedia un palazo eso es muy importante pero quiero aclarar un punto muy importante acá hay una falla del sistema de asistencia general no hablo de ningún partido político de todos nuestra gran preocupación como médicos es que la cuestión de la salud pública no está bien atendida porque estas cosas se deberían resolver con acceso a la salud si hay personas en la calle habría que ver por qué están y si están enfermas ayudarlas ¿y en qué situación? para eso decimos que somos un estado presente exacto y en eso fallamos exacto Javier esa persona vos decís que no pudo ir a trabajar que terminó hoy muy golpeado ¿qué pasó con la persona que se transformó en la víctima de este episodio? la víctima está internada internada con una fractura de cráneo sí está grave Jorge Tejeda Pablo perdón Jorge Tejeda está en gravísimo estado con fractura de cráneo y un hematoma que le están haciendo diferentes tipos de curaciones para bajarle la inflamación que tiene en el hematoma en el cerebro porque corre serio riesgo su vida corre serio riesgo su vida y otros datos más a ver yo hoy estuve intentando me comuniqué con familiares de él le digo bueno nos juntamos aquí en el lugar como para poder hablar nos cuentan lo sucedido y demás poder ver qué es lo que ha acontecido con el delincuente que lo quiso asaltar Javier imposible me dice tenemos miedo hemos sido amenazados me dicen hemos sido amenazados por la familia de este delincuente que nos conoce porque es del barrio es del barrio y la policía no acciona ayer hicieron allanamientos y esto es es una cosa de locos ayer hicieron allanamientos para encontrar a este delincuente allanaron había tres domicilios uno dos y tres el el le indican a la policía dónde estaba este este criminal este asesino y le dicen está en el domicilio dos ok va la policía y cuál allana el uno y el tres cuando llegaron al dos obviamente ya se había ido una cosa eh doctor tremenda tremenda ¿cómo definimos cuando es un delincuente o una persona que está alterada mentalmente y actúa como si fuera un delincuente hoy este chico sacando un revólver y tirando eh 17 tiros bueno para eso es importante una evaluación psiquiátrica lo que llamamos psiquiatría evaluación semiológica de cuáles son los síntomas que tiene es una una evaluación completa que también está muy vinculada con la psiquiatría forense y uno puede dirimir si en el momento de cometer el delito tenía o no control sobre sus acciones claro si tenía el juicio conservado de realidad no siempre una persona que está en algún momento alterada va a cometer un delito pero si comete el delito teniendo un antecedente de enfermedades mentales habría que evaluarlo adecuadamente y para eso están los psiquiatras ¿qué habría que hacer? por supuesto que usted lo tendría que evaluar pero hablamos de manera integral con esta persona que tiene nueve episodios muy violentos en un corto tiempo que estuvo internada y ahora estaba en la calle hoy le roba el arma a la policía y se genera todo este tipo de situación esta persona estaba hoy detenida no sabemos ahora en qué situación está ¿qué habría que hacer? ¿una evaluación rápida psiquiátrica? claro inmediata inmediata habría que hacer porque si esa persona está detenida quizás tiene que estar haciendo un tratamiento entonces en el tratamiento se va a resguardar su integridad física y la de los demás no es necesario que esté en una cárcel o en un calabozo tiene que estar en un lugar adecuado que es un tratamiento porque esa persona quizás sale de ese estado de psicosis de enajenación y es una persona de bien como cualquiera de nosotros y se puede recuperar y se puede recuperar o sea cualquiera de estas personas el mensaje está el mal concepto este que usted me planteó y que es muy cierto que a mí realmente me molesta muchísimo cuando creen que el Borda o el Instituto Moyano que es para mujeres es un lugar para sacar de circulación gente que molesta todo lo contrario es para ayudar a que la persona a recuperar se recupere y tenga funcionalidad eso es lo más importante alguna vez he leído también algún informe hasta de gente con familia que como que se olvidaba de ellos como que quedaban ahí bueno se los entregamos a ustedes háganse cargo depositamos a una persona supuestamente loca en un lugar y ustedes háganse cargo eso a veces sucede pero para eso estamos también nosotros donde tratamos de mediatizar eso y para eso también está el estado para ayudarnos a nosotros a los pacientes y a las familias que a veces son víctimas también y están muy desgastadas la enfermedad mental cuando no hay una buena asistencia se desgasta mucho y la realidad es que nosotros tenemos muchos recursos pero no tenemos tanta buena disponibilidad porque si no estas cosas no deberían suceder Javier planteaba algo Javier Díaz y lo vemos bueno con gente tal vez hablando sola o como usted dice discutiendo por cualquier cosa en un semáforo o con una impaciencia brutal o discusiones que se plantean por situaciones insólitas alguien que no quiere usar un barbijo en un lugar que debe usarlo o situaciones entre vecinos que terminan muy mal esto tiene que ver con la intolerancia con que perdimos un poquito las formas y las conductas o lo llevamos y es una sociedad muy alterada por todo lo que nos pasa hay dos categorías para esto claras una es las personas que padecen una enfermedad mental que es una enfermedad como es la diabetes pero del cerebro y otra es la violencia intrínseca que tiene nuestra sociedad lamentablemente por cuestiones de necesidades básicas no resueltas faltas de educación faltas de responsabilidades esto que hablaban sus colegas el tema de la autoridad del respeto a la autoridad todo eso lamentablemente como sociedad hemos perdido mucho y por eso estamos en esa situación pero son dos situaciones distintas de hecho mucha gente que padece enfermedad mental y familias son súper respetuosas son súper cumplidoras son muy preocupadas por resolver las cosas y son totalmente pasivas y tranquilas en cambio vemos situaciones de mucha violencia en una cancha de fútbol en distintas situaciones donde en la calle mismo o estas cosas que ustedes mostraron donde ahí no hay nada que ver con la enfermedad mental tiene que ver justamente la falta de respeto a las normas doctor un gusto conocerlo muchas gracias a ustedes y por la oportunidad de ver este tema que para nosotros es muy importante cuenta con nosotros muchas gracias el doctor Ricardo Corrales psiquiatra es presidente de la asociación argentina de psiquiatras y trabaja entre otros lugares en el instituto Borda muchas gracias por venir vuelvo con Javier Mozo después de esta situación tan dramática que se vivió Javier porque yo no tenía tan claro el escenario de esta persona que ahora está tan grave como consecuencia de la locura que se vivió esta madrugada cuando un trabajador iba en busca de tomar un tren para ir a trabajar tremendo si la verdad que si Pablo extrema gravedad Jorge Tejeda imaginate se ve claramente como como en el en el video como con la hazaña con la violencia que este delincuente le pega primero le tira le arroja la madera después son siete golpes consecutivos en la cabeza y hablando recién estamos tratando estoy tratando de encontrar a una de las personas que casualmente estaba en ese momento que es sereno de acá de la zona y no se me comentaba me dice dame un segundito mientras buscamos eso dame un segundito porque es una noticia de último momento a propósito de este caso atención la Ferrer y esta víctima de extrema violencia que tenemos Liliana la familia que reconoce a este hombre como el que golpeó justamente en la galería con el palo a la víctima de la cual estamos hablando a Jorge este hombre es reconocido por la familia porque es del barrio y porque una sobrina exactamente lo pone en las redes lo da a conocer y dice que este textual te voy a decir este es el rata dice la familia que a las cinco de la mañana en el pasillo de los coches de Spiro golpeó a mi tío dejándolo en grave estado confirma lo que decimos nosotros la sobrina ahí lo vemos vestido igual exactamente está así vestido con la gorrita con esa campera de un club de fútbol europeo lo muestra idéntico es la misma persona obvio exacto por eso lo reconocen además pero perdón esto porque lo tiene que hacer la familia no hay policía que trabaja para hacer esto pero acaba de contar justamente Javier que la policía le dijeron tres domicilios seguro estaba en el domicilio número dos pero si van al uno y van al tres que son cómplices o pelotudos no hay muchas opciones porque es en el dos y vas al uno y vas al tres no hay mucha opción y que la familia identifica al dos porque mirá el tipo este una sobrina una sobrina de un hombre que hoy está en una situación dramática porque le rompieron la cabeza le fracturaron el cráneo encuentra haciendo un trabajo en redes sociales a esta persona ahí está está con la misma campera y con la misma gorra igual bueno en un principio sabés que la mujer pensó que esto era un un robo y entonces ella claro lo van a robar lo van a robar y la mujer hace primero una denuncia por robo otro mira claro y otro que pasa y es lo mismo que fíjate gente que pasa y otro que dentro de un ratito ahí va a pasar otro más vestido igual mira este señor lo ve tirado ahí está listo chau sigo de largo pero ni mosquean es decir que significa esto que están acostumbrados hay una falta de compromiso naturalizamos la violencia y también está el temor porque viene un loco como ese te tira perdón la palabra pero no es loco sino lo llevamos al terreno hoy cuando hablamos ahora con Ricardo una persona que actúa de ese modo y termina rompiéndole la cabeza mira es lo que hacen tremendo y aparte toma un palo está todo muy preparado primero le tira aparentemente una piedra para que se pare no se entiende que es lo que quiso hacer a ver Javier porque Javier hoy cuando nos hacía el relato nos planteabas que tal vez esta persona es conocida ahí que saben salvo la policía que se confunde raramente la gente más o menos lo tiene identificado que por algún otro episodio a ver donde va Javier a ver perdón me reiteran la pregunta Pablo no te preguntaba porque voy en un tramo del relato nos contabas que tal vez hay gente que lo identifica este hombre que ya tuvo otros episodios de violencia si mirá claro nosotros hablábamos hoy con un testigo fuera de cámara y nos decía que lo que comentábamos al principio que este este delincuente venía haciendo venía haciendo algunos intentos de robo en la esquina que era donde comenzamos nuestro relato hace un rato y que había sido sacado a los golpes que lo habían lo habían sacado los pibes que estaban ahí la gente que estaba ahí como que no no había podido robar a nadie y de repente se baja de este 0.50 Jorge y la verdad que le pasa lo que le pasa lamentablemente vos sabes creo que encontramos a Carlos Carlos es testigo porque es una de las personas que en el video es el último es el último que aparece en cuadro es el último que aparece en cuadro es sereno y está todas las noches Carlos buenas tardes como estás que es lo que viste yo lo único que vi fue cuando venían caminando venían discutiendo después veo que el chabón este lo quito no sé quién carajo lo empezó a desafiar al hombre este y como el hombre no le dio bolillas agarró le tiró le tiró con la madera esa en los pies y bueno cualquiera va a reaccionar el hombre agarró cuando le tiró el que pegó en el pie él volvió a agarrar eso y el hombre se le tiró encima y bueno ahí cayó mal el hombre el muchacho agarró como tenía el taco un taco era un taco un taco agarró el taco como lo tenía en la mano y bueno con eso le empezó a pegar en la cabeza y yo estaba quedando la camioneta de mis compañeros después justo venía el muchacho y fue el muchacho que reaccionó y bueno después aparecí yo y vos te lo cruzás a este delincuente yo me lo cruzo sí me lo cruzo lo puteo pero como no me dice nada no reacciono entonces yo lo primero que hice quería ver el danificado que estaba ahí tirado en el piso a ver qué había pasado pero ya cuando me di vuelta ya el delincuente te había desaparecido Pablo chicos ahí en el piso los escucha Carlos Carlos gracias por atendernos ¿cómo le va? así que lo vio en más de una oportunidad a este hombre a este ladrón no sé cómo sindicarlo ¿no? no a él no tanto pero al hombre que iba a trabajar sí todas las mañanas todas las madrugadas lo cruzamos claro porque son horarios horarios donde se repiten las situaciones casi todos los días y el que ataca no sé si lo definimos como un ladrón o como una persona porque usted dice lo provocaba a este pobre hombre lo provocaba para robarle lo provocaba para que lo agreda ¿qué vio usted ahí? eso es lo que no sé yo yo sé que lo estaba provocando nosotros estábamos descargando la camioneta yo estaba cuidando a mis compañeros y no sé sé que lo provocaba y el hombre no le daba bolilla claro y por eso le tiró el taco en el pie y el hombre yo creo que cualquier persona va a racionar para defenderse sí lógico lamentablemente además me imagino Carlos que está todo el mundo preocupadísimo por los robos que tiene miedo que lo roben que le arrebaten algo anda todo el mundo con mil ojos ¿no? y mirá acá en la calle sí la calle es muy muy jodida acá es muy jodida la calle acá dentro de un pasillo no porque somos cuatro o cinco pero no pasa nada claro nosotros tampoco somos superhéroes para andar defendiendo a la gente no lógico la presencia no podemos hacer mucho porque nosotros no tenemos armas no tenemos nada así que nosotros son contratados por el ferrocarril o por los locales ustedes no no por los locales los locales ah por los locales y custodian para que nadie robe ahí claro claro para que nadie force una presiana ni nada todo por el estilo de eso ¿es un momento muy complejo de inseguridad ahí en la zona se acrecentó o hace rato que están con este lío? no no mirá yo hace tres años que estoy acá y es una de las pocas veces que he visto algo así ha habido robo ha habido como de arrebato todo eso pero más de eso acá nunca pasó en el nivel de violencia de anoche no en el nivel de esta violencia no la primera vez la verdad la primera vez yo los años que estoy la primera vez que veo esto Carlos le mando un abrazo y cuídese usted también muchas gracias por atendernos gracias muy amable hasta luego cuídese muchas gracias a ver Javier ya vuelvo con vos ya vuelvo con vos ya vuelvo con vos sí vale último momento sí les cuento que lamentablemente el cantante del averizo Rolando Sartorio fue asaltado por motochorros en la localidad bonaerense de Avellaneda había sacado dinero de un banco de esa localidad y a los pocos metros fue interceptado por tres motos tres motos con ocupantes que le robaron la mochila está interviniendo justamente la comisaría de Avellaneda de allí de la zona para tratar de determinar el bueno obviamente el lugar de fuga de los delincuentes la comisaría primera de Avellaneda es la que está interviniendo la zona es la avenida 12 de octubre al 70 que es cerca incluso de la cancha de Racing es cerca de la cancha de Racing algunas cuadras sí, bueno pedirá la cámara tendremos el casting de otro afano donde los ladrones no van a aparecer la guita no va a aparecer y acá vamos a tener otra víctima lo raro porque ya la gente no va a buscar dinero así pero este tipo de delitos ya estaba erradicado a partir de lo que fue el caso Píparo y la nueva ley y las ordenanzas y los reglamentos para poner biombos en los bancos ya no tenés el dato de los bancos acá tiene que haber habido un dato un entregador un entregador de que iba a buscar dinero al banco y que no es muy habitual porque lo que ustedes decían primero el caso Píparo que sirvió para que los bancos no sean más shopping porque parecía todo abierto y segundo que la gente hoy transfiere dinero porque al estar el dinero bancarizado es dinero blanco no hay gente que anda con dinero negro corriendo de lado para el otro ¿cómo? depende del trámite que también tengas que hacer el banco a veces pero chicos no van a salir con guita para que te agarren los chorros que hay acá acá me parece lo más importante es que volvemos a hablar de motochorros que hacen salideras bancarias en pleno centro de Avellaneda horario en que hay pero cantidad de gente caminando ahí hay 4 o 5 bancos en esa zona él hizo desde donde sacó hasta más o menos donde es el lugar del asalto en 12 de octubre y avenida Mitre muy cerca de una estación de servicio donde un dirigente de la AFA tenía su oficina para que se ubiquen exactamente él hizo por lo menos 6 cuadras y ahí lo interceptaron no se sabe el monto todavía no dio a conocer el monto reiteramos asaltaron al cantante de la Berizzo tres motos con sus ocupantes lo interceptaron hace pocos minutos ahí lo vemos Cositorto Cositorto ¿qué tiene para decir? bueno y atención porque seguimos este caso desde el principio el caso Zoe Cositorto detenido y por supuesto la gran preocupación de un número altísimo Mariano de personas damnificadas que lo único que a esta altura cuando ven todo esto se preguntan ¿vamos a recuperar el dinero? ¿vamos a poder cobrar lo invertido? ¿o será una estafa total? bueno yo quiero ser prudente porque hay muchísima gente que ha sido damnificada por generación Zoe y que todavía no se ha presentado en ningún estudio jurídico para demandar penalmente o participar de la demanda penal ni siquiera tampoco presentándose en los tribunales comerciales por ejemplo sin embargo Cositorto va a declarar el lunes si va a ser sometido a indagatoria hay mucha expectativa de que Cositorto pague ¿sí? ¿por qué? porque si Cositorto comienza a cumplir con todos aquellos que han entablado las demandas quizás vea reducida su expectativa de pena es decir quizás la causa penal no sea tan grave para él para su persona y demás y pueda responder pagando pero digo repito hay que ser muy prudentes porque decir que Cositorto va a pagar al día de hoy es ficción porque el 7 de marzo no pagó el 10 de marzo no pagó y estamos ya terminando casi el mes de abril está el doctor Juan Pablo Chiesa que representa muchas víctimas ¿cómo va doctor? Pablo ¿cómo estás? gracias por venir la preocupación de toda la gente es cobramos no cobramos aparece plata no aparece plata ¿no? bueno como dice Mariano hay que ser muy prudentes muy prudentes yo me comuniqué con el estudio de abogados y con abogados de Cositorto ¿bien? está avanzando la situación actualmente yo cuento con más de 300 damnificados y 80 sí porque tengo 86 causas judiciales en sede comercial y en sede civil están ya judicializadas y tengo competencia de los jueces ya que están actuando en la justicia ahora hay un indicio pero seamos prudentes de que Cositorto tiene intenciones de empezar a pagar el lunes declara la estrategia de la defensa es empezar a pagar que la estafa desaparece a ver vamos a hacer la lista Pablo yo que le digo a mis clientes a los que me contratan yo realmente Pablo vamos a ser sincero la parte penal me importa muy poco claro exacto a mi me importa que mis clientes cobren recuperen la que pusieron claro pusieron 5 mil dólares 60 mil dólares y que le vuelva la que pusieron si les puede devolver con la promesa que le engañaron bárbaro pero la que pusieron yo voy por eso lo penal se lo dije al abogado de Cositorto me importa tres pepinos y te digo un detalle una pregunta doctor porque supóngase yo soy el estafador los estafa a todos ustedes ustedes me demandan bueno yo les devuelvo la plata cae la figura porque yo devuelvo el dinero o me atenúa el delito porque si no esto permitiría a muchos estafadores ir poner el dinero y se terminó o la causa penal igualmente sigue más allá que yo pague no la causa penal sigue porque hay distancia pública para mi entender cae para mi entender puede ser que no pero te repito mis clientes quieren la plata claro entonces el arreglo es empezar a pagar y otra cuestión judicializo no judicializo si vos judicializas el acuerdo de pago va por juzgado tengo respaldo si no judicializas el acuerdo está en bambalinas y otra cuestión y voy a dar un consejo porque nos está mirando mucha gente al respecto no firmen poderes a cualquiera porque cuando vos firmas un poder tenés poder de hasta negociar tu plata no firmen poderes porque en este mundo viste que todos son vivos la Argentina es el mundo de los vivos no firmen poderes ya bastante entregaron guita a un delincuente traten de buscar un asesoramiento con un abogado y reclamen su guita primero sin tener esperanza de decir voy a cobrar no prometan resultados y segundo viejo persigan su guita para buscar la que ustedes pusieron yo entiendo de hacerle justiciero yo tengo una pregunta yo acá tengo unos documentos no sé si la producción lo tiene procesados pero los mandé oportunamente que son una suerte de recibos ¿no? por parte de Generación Zoe para los clientes ¿no? digo con ese recibo firmado supuestamente por Cositorto ¿alcanza para hacer un reclamo en la justicia civil o en la justicia comercial? si en la justicia comercial ya tengo el reclamo tengo mucho pero se lo aprobaron porque son son muy endebles los recibos no hay recibos y recibos tengo de todos los colores los recibos más potables tienen la firma de Cositorto porque está perimetrada previamente el sello de Generación Zoe la fecha cierta el vencimiento de pago el beneficiario y el monto me reúnen los requisitos de un pagaré la justicia comercial pero no es un pagaré es un recibo es un recibo me lo tomó no es un pagaré ojo porque si no confundimos no dice pagaré dice recibo de la justicia comercial hoy lo tomó es competente el juez bien y los contratos es competente el juez en materia civil incumplimiento contractual ya están las causas en curso y con vista a los fiscales de causa fiscales civiles para dictaminar si el procede o no procede pero ya el juez entiende la causa doctor ya seguimos con este tema tenemos más preguntas de Mariano y de todos nosotros aquí hacemos una brevísima pausa y en minutos también trabajando una comisaría que conocimos en Moreno por el destrato que sufrió una mujer embarazada cuando fue a hacer una denuncia hoy hablamos de narcopolicías en Moreno en instantes narcopolicías en Moreno esto sucedió en una comisaría que ya habíamos nosotros conocido porque estuvimos cubriendo un caso dramático con una mujer embarazada exactamente la fiscalía número 10 de Moreno Gabriela Urrutia y en conjunto la policía federal argentina con la policía bonaerense trabajaron a pesar de que son efectivos policiales bonaerenses los detenidos 9 en total todo arranca miren vamos a hacer un resumen a propósito de de lo que tenemos respecto de este caso que realmente ha conmocionado y es es prácticamente un escándalo también miren van a ver ustedes algunos detalles respecto de esto que tenemos allí para mostrarles y es obviamente lo que ha sucedido esto es una investigación que arranca con un homicidio en el mes en el mes de febrero habrían robado a los narcos varios kilos de cocaína y esto es lo que han detectado la fiscalía de Moreno entonces cuando detectan esto ordenan allanar no solamente la DDI de General Rodríguez sino también la comisaría de Francisco Álvarez porque eran efectivos policiales de ambas dependencias los que estaban dentro de o inmersos dentro de una investigación allí están algunos de los los nombres de los sospechosos los imputados los presuntos autores sí, sí, sí hay una oficial un sargento también un subteniente y un capitán también son rangos importantes de gente experimentada también quiero destacar el momento en el cual detectan esto ¿por qué? porque todo esto arranca con un homicidio un homicidio que se produce en el mes de febrero empieza una investigación y son es una banda de narcotráfico en la cual hubo un ajuste de cuenta entre ellos aparentemente por una mexicanidad trabajando en el lugar está Cristian Balbo allí uno de nuestros móviles hola Cristian hola que tal Pablo Javier un verdadero escándalo realmente policías corruptos recién Javier lo explicaba muy bien son nueve en total y estamos en la dirección departamental de investigaciones en donde hubo allanamientos en la mañana de hoy es una de las sedes policiales involucradas la otra es la comisaría secta de Moreno poco movimiento en la jornada de hoy claro recién lo decía Javier pertenecen a varios escalafones los policías que quedaron detenidos en la mañana de hoy no solamente hay principales sargentos suboficiales sino también un capitán hablamos de una cadena delictiva son varios los delitos que se les imputan y les decía poco movimiento aquí en la DDI quisimos acercarnos para hablar con algún responsable nadie quiere dar la cara nadie quiere hablar claro tuvo que intervenir asuntos internos de la policía federal porque es una fuerza en la que está involucrada hablamos de tenencia estupefaciente para consumo según pudimos averiguar serían 5 kilos de cocaína que estos 9 policías habrían mexicaneado que habrían querido revender por eso hablan también de robo agravado y falsificación pública de documento pero fíjense este lugar esta es la dirección departamental de investigaciones de Moreno que es una sede policial muy importante el conurbano bonaerense que lleva a cabo inclusive investigaciones por narcotráfico bueno adentro había policías corruptos había policías que intentaron quedarse con 5 kilos de cocaína esta es una investigación que se inició en febrero hubo un colombiano detenido en el marco de esa investigación estos policías corruptos habrían querido quedarse con parte de esa mercancía y a partir de ahí se inició una investigación que terminó con este saldo 9 policías detenidos por tenencia estupefaciente mañana declaran en la indagatoria a partir de mañana empiezan a indagar a los efectivos policiales y atención que puede haber una escalada mayor también otros detenidos pueden subir muchísimas gracias a Cristian Balbo y gracias a Javier siguiendo esta información que por supuesto mañana con la indagatoria vamos a ampliar pregunta final para el doctor Chiesa caso Cositorto que puede llegar a pasar doctor porque ahora tenemos que estar expectantes a esta idea que usted ha planteado la posibilidad que decidan pagar Mariano dice bueno ya hubo alguna fecha y que no se cumplió no se cumplió y aparte también a mi me parece que han surgido tantos acreedores tantos tantos no permanentemente creo que hay 3 o 4 estudios jurídicos trabajando el tema que a mi me parece que cuanto más acreedores menos va a pagar este hombre si es muy difícil la verdad que son muchos a mi me llegan muchísimos por día son un montón hay casos extraordinarios con diferentes papelitos papelones la verdad que es una locura como yo siempre digo esto es un riesgo es un juicio es 50 y 50 realmente hay que pelearla son muchísimos acreedores José Torto declara el lunes veremos la atenuación de la pena mediante los pagos pero Paulo es complicado hay que tener esperanzas pero como dice bien Mariano hay que ver cómo se maneja pero realmente es complicado algo desde el desconocimiento absoluto supongamos que esta gente pone un dinero ese dinero se distribuye entre todos los damnificados hay alguna forma de manejarse son acuerdos transjudiciales son acuerdos extrajudicial o judiciales por eso si lo tenés judicializado quizás le das un marco más protectorio no judicializado es más complicado pero no es que va a haber un poco para cada uno a ver al momento de que vos te llaman para negociar una deuda te va a decir para levantar la demanda claro desistirme del reclamo sacamos la demanda a cambio de dinero claro acá el objetivo es el dinero y de acuerdo a los montos y los montos Paulo van de 500 dólares hasta 90 mil dólares supongamos en esa buena situación que ponen el dinero es preferible arreglar con muchos de poco o con algunos fuertes de dinero elevado con la gran mayoría con la gran mayoría arreglar con la gran mayoría y que todos pueden llevarse algo o todo de lo que han puesto la idea es satisfacer a todos cada bodo tendrá sus casos y satisfacer a todos a ellos me manifestaron que algunos me dijeron me llevo lo que hay normalmente pasa eso mirá tengo esto arreglemos arreglemos no te puedo pagar los 10 mil te puedo pagar 6 y como te lo puedo pagar querés o no querés eso y como y como en cuotas también por supuesto la idea es satisfacer el crédito de la mayoría de las personas pero buscar el dinero como sea en el camino legal y ante el escenario de pérdida que uno cree que ya perdió absolutamente todo recuperar a veces no hacen el mejor acuerdo pero por lo menos recuperan algo nadie tiene bueno los dos doctores ¿alguno tiene idea de qué monto hablamos? ¿en total? la verdad que no lo calculé yo hago demandas individuales te repito tengo reclamos de 500 dólares a 90 mil dólares tengo diferente pero todos mis reclamos son individuales salvo un matrimonio o una pareja claro pero la mayoría son individuales son individuales y son porque Pablo yo te calculo vos pusiste mil dólares al 7,5 a 11 meses te calculo el capital más el 7,5 a 11 meses más la devolución claro que en principio por el capital sí mucha gente mucha gente quiere recuperar el dinero que invirtió puso 5 mil quiero 5 mil más que la promesa de cobro yo creo que la promesa pero olvidate aún la reclama pero sí olvidate hay un dato que no es menor es todo dinero en negro también ojo con eso también porque la FIP está por eso es complicado también el recuperarlo el conseguir todo bueno nos vamos chicos gracias doctor por venir un gusto grande los baby boys nos vemos esta noche a las 23 hasta mañana nos vemos mañana me gusta más con corbata Mariano vamos a compensarlo a Javier todos con corbata hasta mañana ya vienen gracias Pablo placer gracias